Detenidos en Brasil, Gloria Trevi y su compañero sentimental, Sergio Andrés. El productor musical más exitoso de México en frente. Violación agravada y ratos son... Fue el escándalo que marcó su vida. Están abusando de niñas. Muchos conocen su historia. Estas niñitas son víctimas de su ambición. Pero no todos saben la verdad. No soy cómplice de nadie. Cine Latino presenta... Gloria. Estreno exclusivo. Domingo 22, 11 pm, este 8 pacífico. Por Cine Latino. Domingo 22, 11 pm, este 8 pacífico.